Permítaseme en esta ocasión hablar de un tema que cobra vital importancia en estos días. Cuidado, cuidado con el dinero mal adquirido. Estamos viviendo una crisis sin antecedentes en nuestra sociedad. La crisis que más nos aqueja es la de la integridad. Los valores morales son motivo de burla. La ley de dárselas bien en todo parece que gobierna la humanidad. Por un lado, políticos sin escrúpulos venden el alma de la nación para ser elegidos. Esquemas de corrupción esconden grupos de cuello blanco que transitan por los corredores del poder anhelando los tesoros de la impiedad. Así, riquezas que debían auxiliar a los afligidos y levantar las columnas de una sociedad son desviadas para cuentas bancarias de ricos que hacen las leyes y se burlan de ellas y finalmente logran escapar del tribunal humano. Por otro lado, gente de la sociedad que ambicionando lo que no pueden tener cometen ilícitos, logran dinero mal habido a costa de su propia felicidad, pues el dinero mal habido, amigas, amigos, solo daño, solo infelicidad puede traer a cualquier persona. Sin embargo, aquellos que acumulan los tesoros de la impiedad viven en la ponja y en el lujo y acumulan para sí riquezas mal adquiridas, pero van a ver un día que sus bienes serán combustible para su propia destrucción. Tan riqueza injusta produce, tarde o temprano, infelicidad, en muchos casos, produce muerte y la justicia jamás, 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 amigas, amigos, nos va a librar de la muerte o de un infortunio. Por ello, evitémonos, evitémonos disfrutar y evitémonos también adquirir un dinero mal habido.